Muchas gracias, señores trabajadores, por estar acá. Empezamos el programa con algo bastante especial. Ellos son de aquí mismo, Hackensack, T-Neck, New Jersey. Una organización que lleva en existencia por 13 años fundado en T-Neck, New Jersey. No solamente bailan, también hacen música. Y están dos años juntos y van a empezar el festival haciendo nuestra música. Directamente de acá, Bergen County, T-Neck, New Jersey, tenemos a los Diablos Ságanos. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias a todos. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que vino de lejos. Nosotros somos de acá, de Hackensack, de T-Neck. Como dijo Joey, estamos empezando hace dos años, pero nos gusta la música. Por lo tanto, vamos a empezar el festival ya no más. ¿Estamos todos listos? Chequeando el sonido. Sí. ¿Estamos todos listos. Gracias. Vamos a empezar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!